Las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al boxeador cubano Joannis Argilagos, quien escapó de la delegación cubana que asistió en Tijuana, México, al torneo clasificatorio para los centroamericanos de Barranquilla. De esa forma, Argilagos recibe su primer golpe desde que decidió comenzar su carrera como profesional en Estados Unidos. Sus representantes continúan las gestiones para que pueda entrar, mientras que su paradero permanece en secreto. Esperemos que su caso encuentre solución, de lo contrario llegaría para su carrera el chirrín chirrán.